Me gusta mucho la variedad de cosas, la variedad de materias que hay y que se aprende mucho, sé diseñar en tres dimensiones, en dos dimensiones, sé historia del arte que no pensé que iba a estudiar, sé fotografía, que tampoco pensé que iba a estudiar de eso, entonces tiene una variedad de materias y tenés conocimientos de varios sectores diferentes. Mi nombre es Brenda Kajak, estoy haciendo diseño gráfico, estoy en el tercer año. Lo que más me gusta personalmente es obtener nuevos conocimientos, soy una persona muy curiosa y cuando estoy frente a una clase y aprender algo nuevo que no sabía antes, curiosidades o teoría en sí del diseño o de publicidad que también me interesa, lo disfruto mucho. Y también en el momento de hacer la tarea, sentarme frente al ordenador en el Illustrator y estar diseñando, lo disfruto muchísimo. A futuro todavía no tengo elegida la especialización, pero me imagino trabajando para una empresa, sobre todo en publicidad, hacer publicidades gráficas para grandes empresas.